Tenemos imágenes del momento en que llega la policía, ayer arrancábamos contándoles que Alexander Canigia lo estaba esperando un patrullero, en realidad un auto de la policía a la tarde, finalmente llegan después más tarde dos patrulleros más, lo esperan en la corte, él entra, la policía entra con él, tenemos todas esas imágenes, cuando la policía lo lleva y él recibe la notificación. Como adelantamos ayer acá en Hay que Ver, a las 9 de la noche en punto, a las 21 horas, llegaron dos patrulleros a la puerta de Fraga, que es la corte. Alex estaba adentro ya. Alex estaba adentro, los recibió Fabián Esperón, hicieron todo el protocolo con la policía, le tomaron la temperatura, le hicieron pasar por el sanitizador a la policía, hasta que Fabián Esperón los acompañó hasta el camarín porque querían que sea un acto privado. Entonces, toda esa persecución la tenemos igual nosotros que nos metimos en dos lados. Ah, vemos toda esa entrada. Y yo tengo acá la información de que se trata la causa y no es de este año, no es la de la cuarentena, es del año pasado porque la causa es la número 23.120 barra 2019, o sea, es del año pasado y es de un enfrentamiento con la policía. Está todo el detalle. Ah, o sea que no sería por lo que hablábamos de la cuarentena, de cuando él supuestamente violó la guerra. Por eso lo ocultan, chicos, por eso no dicen nada ellos. Y estoy viendo el número de la causa. Porque es algo que evidentemente no trascendió en los medios. Claro, y tiene varias causas ya. Ah, es un enfrentamiento con un policía y además podría agregarse otro episodio. O sea, no es lo del peaje, no debe haber violado la cuarentena. No, no porque la causa dice 2019. Puede agregarse otro episodio que es el uso de un arma no convencional, un rifle de aire comprimido, un arma blanca y objetos contundentes con los que habría amenazado a la persona que tenía en frente suyo. ¿Que la persona sería un policía o él se estaba peleando con alguien e intervino en la policía? Lo que el abogado dijo es que había sido una discusión con un agente de tránsito. Se agrega esto de las armas que acabo de comentar en el enfrentamiento con una persona y acá no dice con qué persona. Entonces no estoy en condiciones de asegurar que fue con un agente de tránsito. Vamos a estar hablando con Chipola, que es el abogado de Alexander, así que él nos va a poder explicar bien qué es esto. En realidad está buenísimo, Fer, que tengas vos los motivos, porque también si no uno habla con un abogado y te puede llegar a contar lo que quiere un poco. No, son varias cosas en realidad. Acá en donde estoy leyendo se suma también, es una nota de Infobae en realidad, se suma también lo de la multa por lo de la cuarentena, porque además también hubo como una pelea en ese momento. Sí, con una oficial, mujer. Sí, porque no tenían el permiso para circular, pero en realidad eso tiene que ver con el permiso, no tiene que ver con la pelea. O sea, él habrá discutido, pero eso no llegó a mayores y en realidad la causa es por lo de la cuarentena. En ese momento a Alex lo acompañaron hasta la casa y como que quedó en prisión domiciliaria y fue medio extremo. Pero eso fue este año. Sí, eso sí, son como varias cosas. Hay que ver, que no, tendrá que contar Chipola por qué específicamente lo notificaron anoche. Es la notificación, claro, por lo visto tiene varios motivos. Vamos a ver esto, pasaba a las 9 en punto de la noche, como dijimos acá a la tarde, llegaban dos patrulleros. Vas a estar viendo todo, cómo entra la policía, cómo los acompañan. Finalmente Alexander recibió su notificación por parte de la justicia, mirá. Necesitamos saber qué pasa con la policía y Alex Canigia. Ahí está Alexander en la mesa con los amigos. A ver, bro. Mirá, ahí se paró. ¿Lo ven ahí? Hola chicos, buenas noches. Me parece el suel guardaespaldas. Permiso, permiso, permiso. ¿Qué tal? Alex, puede ser un segundo, unas palabras, ¿cómo estás? Decirle que no somos planos. No corras, Alex, por favor. Somos la previa, Alex. Estamos en vivo, Alex, para hablar sobre... Alex, un segundito. ¿Qué pasó con la carta documento, Alex? ¿Por qué te busca la policía Alexander, ¿sabés? ¿Estás enterado? Bueno, mirá, se va corriendo. ¿Sabemos algo sobre esta carta documento? ¿De qué se trata? ¿Sobre qué puede llegar a ser? Mi idea es si es una carta documento. La idea es lo que es, no llegó, todavía vino la tarde, no sabemos qué, ¿vendrá ahora o irá a su casa? Que es lo normal, no entiendo por qué viene acá. ¿Esto le preocupa a Alex, lo angustia, lo pone mal? No, no lo angustia ni lo pone mal, porque sabe que evidentemente no puede ser nada grave porque no hizo nada malo. Atención, ahí llega un patrullero por la calle Fraga. Acaba de cruzar Dorrego. Vamos a ver si este patrullero corresponde. Ahí llega Fabián Esperón. Estamos en vivo. Atención porque llega otro patrullero atrás, ¿eh? Bueno, esto está pasando en vivo en la puerta de la FLIA. Volvió la policía. A la tarde vinieron a notificar a Alex Canigia y ahora están de vuelta por acá. Ahí llega el oficial, chicos. Se va a ingresar a los estudios del Cantando. No, va a ir a los camarines primero. Va con Fabián acompañado, con el manager de Eleccional Canigia. Está pasando ahora, ya en este momento en la productora acaba de ingresar la policía para notificar a Alex Canigia. Estamos volviendo al camarín. Bueno, estamos subiendo de nuevo para ver. Acá, ¿no? No, no, ¿está el oficial adentro? Sí, sí, no, no se puede. Está perfecto, esperamos acá, esperamos acá. Oficial, simplemente una consulta. ¿Por qué es la carta de documento? ¿Podemos saber si es porque rompió la cuarentena nada más? Solo para saber si lo recibió y le pudieron entregar el hermano. ¿Le pudieron entregar el hermano? ¿Eso? Sí, bien, perfecto. ¿Les dijo algo él? ¿No? Que otro oficial adentro, ¿no? Perfecto, gracias, oficial. Está el otro oficial adentro. Le están haciendo leer la carta de documento. Que se notifique para que Alexander Canigia, bueno, obviamente como ciudadano, se haga responsable. Al recibir una carta de documento, va a salir el oficial, vamos a hablar con él. Le vamos a preguntar cómo fue todo adentro, si lo recibió, lo leyó y si quiere hablar. Se retira el oficial. ¿Pudieron trabajar bien y notificarle bien a Alexander? Solamente eso le pregunto. ¿Oficial? Ahí se va a retirar el segundo oficial. Ya no quedó más la policía adentro del camarín de Alexander. Tratamos de ver de qué se trata. Todavía todo muy hermético. Obviamente el que puede dar a conocer los detalles de esto es la parte, que es Alexander. Qué operativo, ¿eh? Qué operativo. ¿Cómo corrieron, chicos? Por un lado Martín corría, por el otro lado Ale. Encontraron a los policías, porque también la gente que por ahí no conoce tanto... Qué operativo el nuestro, no el de la policía. No, por eso, nuestro. Nuestro, todos corriendo. Y el de la policía también, dos patrulleros. Sí, es mucho. Bueno, habría que preguntarle al abogado después, porque al final lo notificaron en la corte y no en el domicilio de él. En el Cantando 2020, dicen que decía la notificación. El lugar es un lugar de trabajo, debe haber querido decirlo. Claro, pero eso es cuando no consiguen dar como... Es que si ni siquiera le pueden agarrar los noteros para hacerle una nota. El domicilio, chicos. Claro. A lo mejor el domicilio de él es Marbella. No, bueno, no, no creo. Si vive acá. No, creo que el domicilio... No, no puede ser, a lo mejor sí. Creo que el domicilio legal de él era el hotel Faena. Faena. Faena, pero bueno, desde que se puso de novio se fue a vivir a Hudson, ¿no? Sí, a Hudson, sí, donde vive la novia. Ah, donde vive la novia. No creo que haya esto este trámite. No, no lo voy a hacer. De los canigia. Digo, qué tranquilidad, lo de los canigia y del representante. Yo si veo que en un canal de televisión a las 3 de la tarde llega un patrullero buscándome a mí, lo primero que hago es averiguar por qué. No puede ser que a las 9 de la noche le preguntás. No, no tenemos idea de que un minuto tardan a averiguar por qué me viene a buscar la policía. José, están mintiendo, están claramente mintiendo, no lo están queriendo decir. Siempre iban un pedacito, ¿no? Él tratando de correr y que le tratábamos de preguntar qué era. Bueno, ¿cuánto duró eso? ¿Kilómetros? ¿Corrió más o menos? No, hizo correr a los cronistas por toda la productora, más o menos. ¿Quién es el que corría antes? ¿Piquín? El escapador sería el perón. Él hasta sin vestirse nos hizo correr. Estaba semidesnudo. A ver, ¿lo vemos? A ver. Corrió semidesnudo. Estamos atrás del decorado. Alexandre Ganigia va a salir. Dijo que no quiere hablar de su vida privada. Nosotros vamos a esperar acá para ver si tenemos que ir por allá, tenemos que ir por acá o tenemos que ir por el otro lado porque no quiere hablar de su vida privada. La semana pasada ya salió directamente a la calle. Su auto está en la vereda. ¿Tenemos todo chequeado? Vamos a tratar de hablar con él. ¡Alex! Ustedes lo vieron. Sin remera. Salió corriendo. Está en su camarín. Voy a ver si lo puedo saludar. Alex, ¿podemos saludarte? Y corre, aparte de... ¡Viva, hombre! Acá está, Alex. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva un segundo! Bueno, ¡viva España! ¿Qué pasó, tío? ¡Viva! ¡Alex, ¿podemos? ¡Hacernos pasar! ¡Hacernos pasar! ¡Viva España! ¡Alex! ¡Alex! Bueno, se tiene que cambiar y se... ¡Para! ¡Alex, abrime! Bueno, bien. Felicitaciones, Alex. Te felicito. Me gustó cómo cantaste. Cantaste lindo. ¡Empampum! ¡Empampum! ¡Viva España! ¡Viva el orden! ¡Viva la ley, tío! ¡Viva la ley, tío! ¡Viva la carta documento nada más! Tío, que tiene la cámara. Te va a caer, tío. No, vamos. Viste, cuidado. La carta documento bien. Tranqui. No te preocupas. ¡Viva España, tío! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cuidado! Ahí se va, Alex. Bueno, ahí corre Alex. Se va a meter al auto. ¡Viva! ¡Cuidado! Va a cerrar la puerta. Bueno, va a cerrar la puerta ahí. Cuidado. Sí, sí, sí. Ya lo he visto. Por favor. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Discúlpenme, chicos. Sí. Perdón, perdón. Me parece que no tenemos que hacer estas cosas. Me parece que no hay que hacer notas a la gente que no está bien de la cabeza. Me parece que tenemos que tener un poquito de respeto. Cancelá la mitad de la tele, entonces. No le hacemos nota a nadie más. No, me parece que es la manera de defenderse de Alex. No, pero no está bien este chico. ¿Por qué no da nota? No se entiende. Está en un show, cantando, lo ve todo el mundo. ¿Cuál es el drama de pararse? Pero pararse, dar una nota y no tiene ganas de dar explicaciones. A la hora de dar un show, da un gran show. Para mí entendió todo y está perfecto. Está esperando que hable. ¿No te parece que está bien lo que está haciendo? Está esperando que hable toda la televisión de él. No, no entiende nada, Gabi. No entiende nada este pibe. Para mí entendió todo. No, pero no entiende nada de la vida. Es como Ricardo Ford, José, que ahora lo criticábamos en su momento y ahora le queremos hacer una serie y homenajearlo como el comandante. José, ¿para vos termina mal este chico? No, no entiende nada de lo mismo Ricardo Ford que Alexander Canigia. ¿Para vos termina mal, José? ¿Cuántas veces hizo Ricardo Ford estos episodios? Un montón. No, como esto, Ricardo Ford, no. No, pero podías hablar con Ricardo Ford. Pero Ricardo hablaba. Por favor. Se escapaba. No como el que ilícito Ricardo Ford. Hablaba. Si le gustaba más la cámara, que respirar. Así como esto, no. ¿Cuáles? Estas corridas yo he tenido... Hacía móviles en todos lados. Sí, se iba, se subía al auto. Sí, se enojaba y se iba como se enoja cualquiera. Le dejó plantado el programa a Marcelo, chicos. Se fue del aire directo a Miami, ¿se acuerda? Vamos a hablar porque ya lo tenemos al doctor Alejandro Chipola, abogado de Alexander Canigia. A ver si nos puede explicar qué es esta bendita notificación que llegó ayer, que fueron al mediodía, volvieron a la noche, entraron dos patrulleros, finalmente se la entregaron en mano. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Alejandro, ¿nos puedes explicar qué es esta notificación que recibe Alex ayer? Bueno, nos notificaron de que tenía que presentar un abogado por una causa en la cual él se agredió en forma conjunta con un agente de tránsito que no lo dejó ingresar a su domicilio y, bueno, se fue subiendo de tono la discusión. Esta persona quiso ingresar el auto a la fuerza y, bueno, siguieron insultándose y, bueno, pasó lo que pasó y quedó el expediente. Por eso no lo fueron, notificaron. Igualmente me pareció una payasada por parte del personal policía. ¿Como al domicilio de quién? No entiendo. ¿Como policía no lo dejaban entrar al domicilio de él? No lo dejaban pasar para el faena porque habían cortado la parte y él quería ingresar con el auto y no se lo permitió. ¿Por qué no lo dejaban entrar? Sí, vaya a saber, por arbitrariedad por parte de la gente de tránsito. ¿Pero estaba cortada justo esa calle? ¿Por algún motivo? Porque a veces cortan esa zona. Sí, no, no, por ningún motivo. Estaba cortada la calle, pero se le tiene que permitir el ingreso a las personas que residen ahí. Sí, a las que tienen domicilio. Exactamente. No se lo permitió, se fue subiendo de tono la discusión y nada, esta después se fue de las manos y nada. Pero no deja de ser una discusión en un momento que se enojó y se sacó y bueno, la otra persona también porque el agente de tránsito quiso ingresar al vehículo a la fuerza también. ¿Y ustedes la denunciaron a la agente? No, no, no hicimos nada. Fue un hecho del año pasado. La causa está en trámite. Inclusive estaba escuchando ayer a Alexander. Me llama, yo le hago el comentario porque me lo comenta a un movilero de que se había presentado personal policial. Yo llamé al juzgado, dije que me notificaba si querían de forma inmediata ir, me informaron que no, que están trabajando de forma virtual y que iban a ir al cantando igual a las 21. Lo que me pareció nada más un movimiento ridículo de personal policial. Porque si vos querés notificar, no, es hacer circo, nada más. Porque si vos querés notificar a una persona, mandás a un policía de civil. Lo dijimos antes, claro. Si hubiese sido bancario, no pasaba nada. Y tenían un domicilio, perdón, Alejandro, ¿tenían un domicilio de Alex como para mandarle esto, a lo mejor a su domicilio, sin exponerlo de esta manera en el trabajo? Al Faena. Al Faena lo podrían haber enviado. ¿Él está viviendo ahí, en el Faena, ahora? No importa, pero en el Faena está la hermana también. Pero no lo va a recibir la hermana, lo tiene que recibir él. No tiene nada que ver, lo puede recibir cualquier persona que diga que es familiar, directo, muestra el DNI. Pero escúchame, si lo estaban buscando para que presente abogado y este caso es del año pasado, evidentemente lo vienen buscando hace mucho tiempo. No, él tuvo abogado en esta causa, el abogado renunció, no lo informó. Yo después me comuniqué en su momento con el abogado, le pedí la información de la causa, la cual no me brindó, lo que va a llevar ahora después de este escándalo a que radiquemos una denuncia. Porque había ingresado yo también como abogado de Alexander y no lo tomó a bien. ¿Cómo se llama? ¿Quién era el abogado? No, no importa, ya se va a enterar el abogado porque vamos a radicar la denuncia en el Colegio de Abogados por el comportamiento que tuvo y que no nos dio información sobre el expediente. Y nada, nunca lo pudimos ubicar porque la justicia de la ciudad es muy cerrada, no es como la de la Nación que uno va a la Cámara y puede averiguar todo. Y bueno, sucedió lo que sucedió. Igualmente, Alexander, porque estaba escuchando lo que decían, fue muy precavido, no quiso dar nada porque no sabía de qué se trataba. Inclusive, una vez que estaba en el camarín, le sacó una foto a la notificación, me la envió para preguntarme si estaba todo bien. Y ahí le di el ok para que lo firmara, pero se podría haber evitado. Yo a las 3 y media de la tarde me comunicó con el juzgado y le dije que iba yo, si no, en persona con Alexander y me dijeron que no. Alejandro, te hago una pregunta. ¿Qué es una denuncia penal? ¿El juicio es por un tema penal o es civil? O sea, ¿cómo se resuelve esto? ¿Es penal? Es penal, pero no conlleva, como es un juzgado contravencional y de faltas, no conlleva penas de prisión. No, son multas. Ah, ok, es con multa de dinero, no con prisión, digamos. Multa de dinero, exactamente. Esa causa que salió hoy publicada en Infobae, que habla del uso de un rifle comprimido, de un arma blanca, ¿esa cuál es? No, no, eso fue un error por parte de Infobae, porque cuando se lee la notificación decía artículo 85 del Código Contravencional, pero me parece que como la causa es vieja, se había modificado. Pero yo me comuniqué con el juzgado, me informaron todo y nada. Igualmente, vuelvo a reiterar que lo de ayer fue una puesta en escena por parte de la justicia para lucirse, porque yo tres y media de la tarde estaba hablando con el juzgado. Sí, sí, un poco exagerado. Lo tenía Alexander en línea y me dijo, vamos los dos y nos presentamos en el juzgado. Y me dijeron que no, que no están trabajando en el juzgado y que me atendía de forma excepcional. Entonces, Alejandro, perdón, ¿cuál sería el delito entonces? Y no sé cómo lo caraturaron. Yo todavía no tuve acceso, pero en principio puede, no sé cómo lo habrá tomado el tema de los insultos. ¿Qué puede ser? ¿Resistencia a autoridad? Ponele, no sé. No, 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 tampoco. No porque no tramitaría en el juzgado contravencional tampoco. Claro, no tenés idea. No, no tengo ni idea cómo lo caraturaron, pero más allá de eso, como lo hayan caraturado, no deja de ser una pena de multa. Igualmente, Alexander quiere llegar hasta las últimas consecuencias y no vamos a arribar a ningún acuerdo y vamos a ir a juicio oral directo. O sea que fue una a ningún acuerdo. ¿El qué, José? Puede ser hasta 10 mil pesos. O una probation también puede ser, ¿no? Puedo pedir una suspensión de juicio a prueba, pero realmente prefiero ir a juicio. ¿Por qué preferís ir a juicio? Porque yo entiendo que está justificado porque la dos partes. No. No, no. Es porque entiendo que está justificado el accionar de Alexander. Más allá de que hay que comprender que también a veces tanto personal policial o agentes de tránsito se exceden en sus funciones y suceden estas cosas. ¿Y tenés pruebas de eso? Perdón, ¿pensás que hubo abuso policial en ese caso? Por los relatos de mi asistido yo entiendo que hubo una arbitrariedad por parte del agente de tránsito en no permitir el ingreso a su domicilio. ¿Sólo fueron insultos o hubo algún tipo de agresión física? No, no, solo sin insultos. Nada más. O sea, se insultaron después Alexander se fue y resultó esta causa, digamos, a raíz de eso. Así es. Pero no, no, no. Solo lo único que fue fueron insultos. Nada más. ¿Y cómo se pone Alex cuando recibe estas cosas, Alejandro? Porque recién decíamos, José decía, yo no hubiera podido dormir sabiendo que hubo un patrullero desde el mediodía en mi trabajo. ¿Él cómo se lo toma? Bueno, Alexander se lo tomó primero tranquilo porque sabía que no había hecho nada grave ni nada malo, pero estuvimos en contacto toda la tarde, inclusive, mientras estaba allá en los camarines, veníamos hablando, preguntando a ver si llegaba el personal policial o no. Pero no es que se lo tomó a la ligera ni nada por el estilo. Estuvimos en constante comunicación, por ende, siempre estuvo asesorado de lo que tenía que hacer. Más allá de también estaba con su representante ahí que lo contenía pero entendimos que no era nada grave ya por la justicia cuál lo llevaba. No, la notificación no es grave. Lo grave es todo lo que pasó que lo tengan que ir a buscar porque no lo encontraron en su casa y además si vos decís que a la tarde vos ya te pusiste a disposición del juzgado, ¿por qué vuelven a la noche? Eso no se entiende. Por una insistencia porque supuestamente era de la defensoría oficial y no por parte del juzgado. La realidad era que quería que llegara el personal policial y que todo el mundo estuviésemos hablando del juzgado y de la justicia. Pero vos pensás que la opinión pública va a decir que bien, la justicia como estamos todos diciendo es exagerado. O sea, no creo que lo haga por prensa. Pero ellos no lo pensaron en ese momento. A veces, a ver, sí, no es exagerado para notificar a Alexander Canigia mandando patrulleros. Por eso digo, si vos podés mandar Si lo pensaron como una acción de prensa, no está muy bien pensada. No, no está bien pensada. Pero para mí no deja de ser algo de prensa porque si no, no se justifica bajo ningún punto de vista de notificar a una persona encima ni notificarle la composición de la causa. Notificarle que tiene que ponerse un abogado y mandar dos patrulleros. Cuando yo ya me había comunicado el juzgado, no había necesidad alguna. Pero bueno. Para mí les divertí un poquito, perdón, esto corre por mi cuenta, que era el cantando, era Alexander, dijeron vamos, de paso lo conocemos, vamos al cantando un rato, me parece que es... Es muy probable también. Hay algo. A ver si a Martinelli. ¿Cholulismo? Claro. Oh, qué triste eso. Sí, pero cholulismo porque yo en ese momento que sucede esto me lo pregunta Martín, que estaba ahí de movilero. Salwe. Sí, Martín Salwe. Y yo le dije, oh, él no sabía nada e inclusive él fue quien me informó porque yo no sabía cuál era la comisaría que correspondía a la zona. Se lo pueden preguntar a Martín. Él me informó a la comisaría y ahí me comuniqué y me comuniqué con el juzgado preguntando a la comisaría los datos de la cédula de que estaban llevando. Alejandro, muchísimas gracias por esta conversación. Queda todo mucho más claro. Mandale un beso a Alex si estás hablando con él todo el tiempo. Beso grande. Muchísimas gracias. No, por favor, es usted.